Yafri, mi viejo amigo ¿Cómo estás? Tenía tiempo sin verte La verdad que sí te he extrañado Desde que tenés mujer, desde que te acompañaste Desde que tenés hijo La verdad que sí te he extrañado, Yafri Porque vos sí representabas a la banda de los chupedaleros Pero mirad eso Que sigo ya representando con toda la banda Ay, bueno, estoy rica, se miran a la helada Le vas a tomar una, mi hermano, Yafri Ay, no, mi amor, vámonos Mi amor, esperate, voy a practicar conmigo Una cita, si quieres No, si quieres, adelantate, mi amor Yo ya voy a llegar Ok, mi amor, confía en vos Bueno, pues, ya voy a llegar Escúchate de tomate la Ya, mi hermano Ay, que era para sentarme Ya hay días que nos chupáramos juntos con Vicky ¿Qué vas a hacer, mi amigo, Yafri? Ey, ya te quería contar algo ¿Qué pasó, Vicky? Esta semana, don Alejandro Va a haber party Porque no mirá que se le fue la mujer Y va a haber muchas bebidas Comidas Y muchas bebidas Con todo ahí Con todo Ay, no te creo Se le fue la que a Amarcar Sí Qué bueno, pero vi Que no puedo ir, Vicky ¿Cómo que no puedo ir, ah? Mi mujer es súper tóxica Ni me va a dejar salir de nuevo Mira cómo voy a ir Mentirle, mentirle ¿Y qué le puedo decir, Vicky? Decirle Decirle que va para el norte Para la Ayusa ¿Y crees que me creas? Vos le haré una carta ahí Es cierto Tenemos que recuperar el tiempo Que hemos perdido Sí Entonces, no vuelvo Le voy a escribir una carta Aquí, esperame Pero bueno Tenemos que representar A Dios de Alejandro Ay, pues No vuelvo Sí Ese es mi chupar alero Buena Aquí le voy a dejar Esta carta a Angie A representar Ya he dicho Ay Ese papá tuyo Piensa que yo soy tonta Como que si no me di cuenta Yo que venía a golo Pero a ver Mañana si va a salir Ay ¿Y esta carta? Lo siento, mi amor Tuve que tomar Una gran decisión Para nuestras vidas Voy hacia Los Estados Unidos Todo sea para darle Un mejor futuro A vos y a mi hija Arisbet La voy a extrañar Las amo mucho ¿Cómo se pudo haber ido Tu papá Sin decirnos nada Mi amor? Qué difícil La decisión Que tomó Pero ojalá Nos mande a traer Mi amor Y todo sea Por el futuro De nosotras Ay Qué difícil La decisión Que tomó Mi esposo Yampi Todo sea Por mejorar El futuro De nuestra hija Y el mío Pero yo sé Que Yampi Va a llegar Muy lejos Ay mi amor Ya hace una semana Que se fue tu papá Tranquila Yo sé que también Lo extrañas Mi amor A saber Si estará sufriendo El pobre hombre Ya ha pasado un mes Y a saber Por dónde irá Yampi Fijo A ir por la frontera De México Me imagino yo Ay mi amor Ya han pasado Cinco meses Y nada Que sé De tu papá Pero fijo Ya no tarda En llamarme Ya de estar entrando A Estados Unidos Qué buen esposo El que tengo Hija Tienes un excelente padre Último momento Último momento Doña Metiche Y ese milagro Que anda usted por acá ¿Tiene algún chisme? Si usted sabe Angie Que esa es mi vida Andar chismoseando Por toda la colonia Fijo a estar buena Ese chisme Verdad Vieron Yo aquí un poco triste Extraña a mi esposo Triste Que extraña a su esposo Si su esposo Vamos a ver Por dónde tengo ese chisme Su esposo Lleva cinco meses En pata Con un tal Big Pinoc Hace poco Los acabo de ver Allá en la esquina Donde Rodimiro Último momento ¿En serio? Si mi marido Hace cinco meses Iba hacia Estados Unidos Ya va a verse borracho Todo por andar Con sus chuperaleros Ese tal Big Pinoc Bueno Para que mire mamá Mi trabajo solo es informar Que barbaridad Con ese hombre suyo Borracho Ay si Doña Metiche La verdad No sé que sería Esta colonia sin usted Porque a usted le gusta Andarle llevando la vida A la gente La quiero Ay para que mire mamá Y de nada Yo lo hago con mucho amor Llevarle la vida A los demás Siempre chismoseando Ya sabes Hasta pronto Hasta pronto Último momento Y es que ahí está el Jumpy ¿Qué estará haciendo Con todo el montón de pateros? Ya va a ver Y vos Jumpy ¿Qué estás haciendo aquí? Yo te hacía allá En Estados Unidos Esperando tu llamada Estaba Ay ¿Qué es que estás haciendo Por aquí amor? Qué barbaridad Y yo preocupada Todos estos cinco meses Por vos Ya le ganaron Camagulipas Y nos acaban de deportar Mami Sí Nos hemos deportado No, quédate pater Y venimos para acá Ya vamos a ver Lo que te espera Camina mejor Camina Camina Bueno Al menos Lo disfruté A Yapi Estos cinco meses Brindemos